Bueno amigos, pues continuamos exactamente donde lo dejamos Ahí está nuestro colega montando y esperando a quien sea que quiera que le ayude Y nosotros abrimos la puerta para llegar arriba y ver que es lo que ha pasado A ver como están las cosas arriba ¿Estará nuestro hermano vivo? ¿Se habrá salvado alguien? ¿Se habrán caído todas las casas? Bueno, 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 bueno Que venimos con puddles, mecanismos y demás enseres A ver... Vale, esto es un ascensor Que a lo propio veo Eso es Vale, ok, ok Por cierto, tenemos piedras infinitas, ¿vale? He visto aquí en el equipo que pone Quijarro de onda Una fuente infinita de pequeñas piedras que se pueden disparar con una onda O sea que en ese aspecto estamos a infinitas Podemos disparar esto lo que queramos y un poquito más Venga, vamos a ver si conseguimos llegar a casa Ojo, ¿qué es eso? ¡Qué guapo! ¿Cómo? No parece muy amistoso Ojalá Amman estuviese aquí Él sabría qué hacer Tendré que luchar Cuando hay un objeto cerca Puedes usarte para centrarte en él A ver ¡Hop! ¡Hop! Vale, muy bien Y ya está Bueno, pues De momento vamos a encender la antorcha Eh ¡Ojo! Vale No, no es amiguete Pues crack Entre ceje ¿En serio? ¿No te hago daño con esto? Cuando abras la boca ¡Abra la boca! Pues no No le hago daño, tío Vale, puedo agacharme No sé que voy a agacharme Vale Bueno, crack Desde lejos no, ¿no? ¡Holo! ¿Daño en área? Venga Se acabó ¡Hala! ¡Menudo baboso! Muslo de pleker O sea, que esto es un pleker Muslo de pleker No, material esencia de glues Espera, ¿esto qué es? Tomamos ¡Hop! La antorcha Y vivía ahí por lo que veo, ¿no? Bueno, 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 bueno Vivía ahí ¿Qué más? Bueno, 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 bueno Colocamos ¡Ah, qué guay! Vale Pues de una Bueno, espérate, espérate Porque vamos a ver qué es esto Una pieza bastante babosa de carne de pleker O sea, que son plekers Un fragmento parecido a un arma ¿Y qué es un pleker? A ver Pleker Esta criatura de aspecto aterrador Vagabundean por todas las áreas y rincones de estas tierras Parecen preferir la oscuridad Pero son igualmente agresivas en áreas abiertas Se debe tener cuidado con ellas Tiene una amplia variedad de ataques Que pueden sorprender a cualquiera en un momento concreto En especial su uso casi mágico de la electricidad Que hace que se... Ah, que sus antenas brillen Resulta peligroso para... Vale, que sí Que... Que ha pillado El pleker ha pillado Vale Ah, y esta es la que no podíamos abrir en su día ¡Ah! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Hermanos! ¡Paisanos! ¡Ya estamos aquí! Y decían que las casas eran seguras ¡Madre mía! ¿Y cuántos años llevarán aquí viviendo Que no han sido capaces de resistir un temblor? ¿Ninguna vez? ¿La primera vez que suena un temblor o qué? ¿Se llevarán años y siglos aquí? ¿Tengo comida de gratis? No, no No Pues nada Busquemos a gente Hombre, pues Otro temblor así Y esta gente no lo cuenta, ¿eh? Me da a mí un poquito La impresión Uy, chaval Tú, tú, tú drinkas Que para tirar cosas hay tiempo Ojo Cuidado el cementerio y todo ¡Qué desastre! La que se ha liado La que se ha liado Subo por el tronquilio Vale, están todos aquí Capachaco la vida Ay, por el amor de la madre Estás bien Pensábamos que te habríamos perdido ¿Estás herido? ¿Cómo has conseguido volver? ¿Te caíste hasta el exterior? Estoy bien Me duele un poco la cabeza Bueno, y ya me acabo de matar mucho Pero he conocido una criatura asombrosa Ot, que vive en el exterior Lo que me temía ¿Te hizo daño? ¿Te atacó? No, no Fue muy amable Me ayudó a volver Sabía que los acantilados Están en mal estado Yaman Tengo que decirle lo que ha pasado Esto El derrumbamiento hizo estragos No sobrevivieron Y él tampoco O sea que los que Pero tuvo que escapar ¿Verdad? ¿Saltó? Tiene que estar por ahí abajo Lo encontramos Hugh Debió de empujarte Para salvarte Lo sentimos mucho ¡No te creo! Tiene que estar en alguna parte Amar es fuerte Bueno Muchachos Pues Estas cosas pasan en la vida ¿Qué te puedo decir? ¿Qué ha pasado? Oh Hugh ¿Eh? ¿Sí? Consolarme Consolarme un poco ¿Quién se iba a imaginar Esta ceremonia? ¿Sí? Por Dios Bueno Bueno Están todos muy apenados ¿No? ¿Tú quién eres niña? ¿Mi futura esposa? Madre mía Bueno Vamos a buscar Que seguro que está vivo Venga va Veníos arriba Que bajón ¿No? Han palmado tres Como creo que la cosa Pues somos poquitos ya Lo que nos faltaba A ver ¿Estará en su rincón favorito? No Este es su mapa Y va a catografiar Todo el mundo Bueno Pues ya lo hacemos nosotros Por él Un momento triste Una mochilaca Tenemos ahí Un momento triste Normal Habéis perdido a miles de personas Ya No A más la seguridad De que encontrásemos Un lugar mejor para vivir Y no en estos acantilados Hugh No podemos vivir en otro lugar El exterior No es una opción Nunca lo ha sido No es verdad Ya te lo hemos dicho Todos los humanos Estuvieron en el exterior En el pasado Dice No creas todos los dibujos Que es absurdos Esos que veas No tenemos fuerza suficiente Para caminar Hacia las afueras Como que no Que no voy a volver a la plaza Dame una mochila Dame algo de comida Para el camino Que ya me apaño yo Es más Dame una mochila Y con lo que tenemos Nos sobra Mapa mochila de armas A tope Y esto es Pae Pine Pon Pino Pinete Cascabelete Funfurete Y lo marchamos No de uno Pero antes de marcharte Cógelo de arriba Muchacho Que hay una mochilaca Ahí O un fardo Un fajo O algo Humildes Primeros pasos Ahora tienes un mapa Pulsa la M Para abrirlo Si, si Pero quiero volver arriba Yo pulso la M Para abrir el mapa Tu siguiente meta Objetivo De la población De la gente Encontrar Cualquier parte De la área Marcado Vale Hay que ir aquí Vale Ok Estamos aquí Y esto Y esto Serán en casas No Ah Vale Vale Oh Que guapo Puedes cambiar De color Vale Y para Para quitarnos Vale Los Los Ah Espera Eso es A ver Vale Ya está Vale He tardado un mes Pero los he quitado todos Madre mía Niño Vale Quita el mapa Quita el mapa Que quiero volver Déjame volver Me deja volver ¿No? Si Si Que había algo ahí encima Y quiero cogerlo O sea Vamos a ver Por Dios santo Por Dios santo De mi vida Venga Alguna de estas la tiramos Ojo Ojo Que me da pilladito Ojo Ojo Venga Ojo pillaje Ojo pillaje Que luego Estoy exausto Exausto Estoy exausto Encuentra a Ot Vale Tenemos que encontrar a Ot Pero en otro momento Porque ahora voy a recuperar Todo eso que teníamos Nuestro Que era nuestro Un poquito de comidita Venga Vamos a tope Venga Que no me creo yo Que no pueda coger Eso que había ahí encima Ya verás como sea En un momento Lo cogemos Recupera esta mina Recupera esta mina Que es lo que te ayuda Con la mina Vale Está ahí a la izquierda Nos acercamos ya Lo tenemos casi Claro tío Heno de mañana Había daño por caída La juego Vale Comprobamos Que daño por caída Y que pasa cuando mueres Que carga ¿No? Muy bien Bueno Era un heno De mañana Tampoco A ver Una gran cosa Pero en fin Quería cogerlo No sabía que era Menudo piñote ¿No? Menudo piñote Vale Bueno Pues continuamos Desde Ah que estoy arriba Pues estoy Volver a tirarme A ver si quede con el agua Vale Vale Ya por lo menos He conseguido bajar Vale He conseguido bajar Por aquí Por el agua He bordeado esto de aquí Nos hemos metido Por aquí arriba Vale Ya estamos con lo cual Abajo Pero bueno Bien 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 Entre que he subido Y he bajado Ojo Vale Ojo que bicho Estoy viendo ahí abajo Loco Bueno entre que he subido Y he bajado Me he encontrado Por el camino Eh Un vidrio terso Y algo más Era Ah bueno Y el trigo blanco A secas Sin más Vale Pues se supone Que Vale Esta es la zona De aquí abajo Donde ya por fin Nos encontramos Con Ot Y ahora tenemos que ir A buscarle Que ya Como hemos visto Ha reparado el puente Y parece que está Ahí enfrente Ahora es una Hay un montón Ojo que es eso Loco Menudo bichar Ahora te encuentras En el área de exploración Eso parece Reflejado en tu brújula El objetivo está cerca Vale Es de noche Estos son Más cosas Ojo Esto es como De un nido ¿No? Huevo Vale Tenemos una valla Tenemos huevos ¿Y aquí qué hay? Aquí será como Para excavar O algo A ver Crack Menudo cocodrilo Loco Vale A ver Pilla la espada Pilla la espada Quieto Quieto Vamos ahí Echate para atrás Echate para atrás Oh como se cubre ahora Venga Cúbrete Uh pues enchufamos bastante Vale Y nos enchufan Bastante más todavía Ojo que viene otro Bueno pues Normal que estemos En la cadena baja De alimenticia ¿No? Esto no le quita nada de vida Vale, 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 vale Calma, calma, calma Ven Espera Vale, vale, vale Vale, vale, vale La cosa La cosa se complica La cosa se complica Pero no hay problema No hay problema ¿Quién dijo miedo? Uf Vale Pues acabo de pillar Así como que no quiere la cosa Bueno Nuestro primer encuentro Con estos bichos No ha sido de De lo mejorcito Vale Pillamos Pillamos Hay gente muy fuerte Y por eso no estamos En la parte alta De la cadena alimenticia Pero no hay ningún problema Porque vamos a volver A darles con lo tuyo Lo suyo Lo mío Y lo de él Madre mía Niño Madre mía La que nos están dando Abre la tapa Ok ¿Dónde estamos? Nos hemos pasado Es para Eso Es para acá Vale, aquí de ahí abajo Vamos para abajo Bueno, pues hemos pillado Nada Vamos a empezar Así somos nosotros ¿Qué pasa colega? Ya has vuelto Parece preocupado Al menos eso es lo que me parece Con lo Con lo que sé De los humanos Has pasado algo terrible Horrible Vaya ¿Otro derrumbe? No podemos seguir viviendo En ese acantilado Tengo que buscar ayuda Tenemos que irnos A un nuevo lugar En donde vivir No creo que vaya a ser fácil Esta isla está llena De criaturas mucho más fuertes Y listas que tú y yo Ya he comprobado Ya he comprobado Bueno, al menos Más listas que tú Se llama Momón Mira, todas las tribus Que se pegan por el terreno De la comida A veces es un fallo De hecho Estaba aquí observando Algunos de los pueblos Porque no sé Quien lo ocupa ahora mismo Podrían ser los crocos Los detritos Los cariblins Los crocos Esto me los hago Con contrario ahora Y no veas Te sugiero lo siguiente Busca lijos conocidos Como cajas de donativos Los usan todas las especies Para compartir Y regalar recursos A los demás En tiempos peligrosos Creo que si consigues Hacer una oferta A una aldea Y encuentras Y la encuentras Podrían acogerte E incluso ayudarte Ojo Nos podemos aliar Con cualquiera Si tú eres un observador ¿No? Venga, hombre Te voy a marcar En el centro de la isla Si tienes Vale, ok A ver que me marcas En el mapa Carac Tus relaciones De afinidad Con las distintas especies Aparecen en el menú De pausa Escape Ok, o saqueará Bueno, bueno, bueno ¿Cuántas tribus hay? Se pueden encontrar Cajas de donación Junto a los pueblos En las carreteras Que se dirigen hacia ellos Al realizar donaciones Los objetos Se trafican al pueblo En cuestión Lo que también afecta A las relaciones Con todas las criaturas De ese tipo Encuentra las cajas de donación En tu mapa Ok Vale, o sea Vamos a ver Esto sería una caja de donación Entiendo ¿No? No sé De momento Vamos a ver ¿Qué es esto de aquí? Esto parece Que necesita Como electricidad ¿No? Y eso también Esto debe ser Como un puzzle Si le pego Un castañazo Nada Y si le pego aquí Tampoco Vale, pues más adelante Podremos Ver cómo funciona esto Ok Vale, pues volvemos Bueno Vamos a ver Las facciones que hay A ver Equipo, glosario Fabricación Equipo, objetos Y la bolsa El glosario a lo mejor No El glosario es para la gente Y demás ¿Y dónde veo? Ha dicho que en el menú escape ¿No? Bueno Pues de momento Bueno Tenemos la ceremonia Olfato de aventura Sigue la criatura Y humildes Vale Pues ya está Vamos a la traba Amistad con cualquiera De las especies De la isla Usa la caja de donación Para agarrar objetos Vale Pues tenemos que buscar Una caja de donación Me imagino que allá adelante La chimenea esa Habrá una Y ojito Con encontrarnos A los bichos Estos aleatorios Que no veas La que nos dan Nos crujen Como si no hubiese un mañana Vale Ahí estamos ¿Puedo coger más? No Vale Son puntos donde salen Pero no salen Ok Pues aquí tenemos Las cajas de donación Descanso De mineral Caja de donación Interactual Ojito al estandarte Con la boca Vale Yo creo que estos son Affinity Hostile Descanso De mineral Valoración Ah vale Y te dicen lo que valoran Evidentemente Hueso burdo Muslo de De breaker Piel Carne de Alpafante Y el resto Es lo que menos les mola Pues tengo una carne De estas Tengo una carne De estas Y que más le podemos Dar a esta gente Tío Porque lo que les mola Y lo que tengo Tampoco es mucho A ver si yo Se lo doy Vale Ya somos neutrales O sea Con esto solo Ya somos neutrales Ok Ok Y esta es una Ah vale Las cajas se muestran así O sea que esto Deben ser bichos O cualquier cosa Todo ver el mapa Como es de grande No Deja de marcar cosas Vale El mapa Bueno Pues se ve amplio Sin más Ok Vale La cuestión es Madera Madera Vale La madera No es que La tenga muy allá Pero yo creo que Que podemos poner Un poquito De maderita No No la tiene Muy a mano Por ejemplo Cinco Vale Y nos va bajando Un poquito más O sea Le demos lo que le demos Nos va bajando No Vale Lo verde Lo verde Lo verde es lo que nos va A bajar Del todo Vale Ok 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 Vamos a ver Que más hay por aquí Cerca Y si no Seguimos hacia adelante Muy bien Muy bien Pues a ver Tenemos derecha Tenemos izquierda Vamos a ver Que hay aquí arriba Vamos a atajar por aquí Ojo Ciudad Pueblo Pueblo Que de carne No Déjame que me lleve Esta carne Y la dole Vale No parece que haya nadie Ahora mismo Que ha sonado Descanso de mineral Población Comida Materiales Ojo Interactuar Hugh Vaya menuda torre Los veo En el horizonte Parecen indicar La riqueza Y la población De la aldea Las llamas De la parte superior Indican su tamaño Ojo Vale El tótem De un pueblo Representa la especie Y la fuerza del pueblo Que ocupa el territorio Los recolectores del pueblo Recogen comida Constantemente De los alrededores del pueblo Y la llevan al tótem La comida es fundamental Para producir nueva población Y restaurar la salud De los aldeanos Cuando luchan Bueno, bueno, bueno Que me veo aquí Que podemos hacer Megapoblados Ojo tú Que son los jocos rail estos Vale Acaban de aparecer Por todos lados ¿No? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno A ver Calma Vengo en son de paz Ahora somos neutrales ¿No? Sí, porque antes no veas Ojalá hubiese más Beagalito En el inventario del pueblo Es tan brillante Beagalito Yo aquí no puedo donar nada ¿No? Población Comida Minerales Bueno, pues esto encima Es que son Son Nah ¿Sabes? Son Nah Tienen una antorcha Nada más Vamos a ver si podemos Utilizar algo por aquí Vamos a husmear A ver si podemos aprender algo Bueno, recordemos que ahora somos neutrales Con ellos Con lo cual hay que intentar No liarla mucho Que seguramente Podemos pasar de neutrales A no neutrales Es decir A enemigos Campos de polen Vale, a ver Que me voy a marcar en el mapa Vale, esta es la caja Yo estoy aquí Aquí y tal Campos de polen Explora el polo Y aprende Sobre cómo se organizan Pues eso es lo que estoy diciendo Joder, mi animal Vamos a ver Que por aquí A ver, a ver, a ver Carne, carne, carne Ojo Mercadillo Tú debes ser el comerciante Buah Han pasado muchas criaturas extrañas Por mi tienda Pero ninguna como tú Aunque la experiencia me dice Que cuanto más extraño Más rico Cuando me dijeron Que se iba a pasar un humano No me prepararon Para alguien tan frágil Frágil Bueno, sí No creo que Haya gente en Albarame En Alpamare Que no se pueda Romperte esos bracitos Lo mejor que tengo para ti Son algunas ideas Para tu tamaño No comerciaré contigo Si no somos amigos No puedo dejar Que mis bienes Quedan en manos del enemigo Ok El comerciante del pueblo Hará trueques Con los objetos De los recolectores Y los comerciantes Bla, bla, bla Los recolectores del pueblo Recoge materiales Bla, bla, bla Los comerciantes del pueblo También Bla, 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 bla Si eres amistoso con su especie Somos neutrales O sea que necesito ser amistoso Ok Y aquí que tenemos Esto que son ellos Y las facciones Vale Distintas Y por lo que veo aquí Aquí están como Como neutral Entre neutrales y enemigos Con ellos Están neutrales con estos Con estos están neutrales Bueno, amigos, ¿no? Más que neutrales es amigos Blanco lo vamos a tomar como neutral Verde lo vamos a tomar como amigo Y rojo como enemigo Las relaciones entre las criaturas Parece que todos los de color rojo Son enemigos Los verdes son aliados Y los blancos son neutrales Por favor Soy enorme Vale Giran según la relación Ok Oye, pues eso está guapo O sea Y según vayamos interactuando Tanto con unos Como con otros Las relaciones también Incluso pueden Pueden variar No está nada mal No está nada mal ¿Qué nos queda por aquí? Yo creo que no nos queda nada más Vamos por ver Justo detrás mía Voy a subir aquí arriba Esto ya lo hemos visto Esto también Vale Por aquí Al gran jefe Menudo bicho Bueno, bueno, bueno Pero ¿Qué es esto? Me engaña a la vista Un humano De carne y hueso Perdón que ha expresado Mi Consternación Pero hablo visto Un humano en la isla Desde hace décadas ¿Cómo te llamas, joven? Soy Hugh Y vengo de los acantilados Inestables Mi tribu ya no puede vivir allí Así que vengo En busca de refugio He hecho una donación A tu aldea Con la esperanza De recibir ayuda No pensé que llegaría Este día Admiro tu valentía Hugh Pero en lugar En el que vivir Me temo que no me interesa Ya tengo muchas bocas Que alimentar Como todos en esta isla Pero te digo una cosa Tu donativo No ha sido en vano Así que te doy las gracias De todo corazón No todo el mundo Compartirá mis intereses Pacíficos Con los humanos Y pareces cansado Y poco preparado Para lo que parece Ser una fatigosa misión Pediré al comerciante De la aldea Que recupere Un escudo viejo Del almacén Uno que ajuste A tus manitas Ya está precibido Está precibido Vale Un escudo Consuelo de saber manejarlo Bueno Realmente estaba ahí Al lado donde vivimos Ok Vale Vale Pues vamos a por el escudito Y Vamos a por el escudo Y vamos a volver a verle Hay que nos cuenta este señor Señor cocodrilo Son enormes Este es el becalito Pues venga Soné Me mola muchísimo Tío El rollo de De los gruñidos Y todo Está bastante chulo Vale Parecía resistente El de me lo ha dado bastante Diría la partida El jefe Con otro cochejo Ok Los escudos Te protegen Los ataques Recibidos Ponte en posición De bloqueo Pulsando el botón derecho No puedes Sujetar el escudo Para siempre Con el timbre De los ataques recibidos Vale Se agota El timbre de agotamiento De generación Perfecto Venga Pues vamos a ver Aquí A ver Mi pregunta es ¿Y cómo me pongo el escudo? Equipar objeto Vale Dame un segundo Un escudo de pino De protege De los ataques básicos Equipar objeto Vale Ahora es espada Y escudos Aquí de momento No puedo usarlo Ok A ver Cuéntame Grandullón Me alegro de que haya Encontrado el escudo Joven humano Aunque me sigue recordando A un frágil hierba De los dientes Que podría partir Por la mitad Antes del desayuno He estado indagando Y he recordado Que hay alguien Que podría ayudarte A aprovisionarte Mejor que nosotros Oh ¿De quién se trata? Bueno Uno de los Humamuts Nadie lo ha visto Desde hace años Pero parece ser Que sigue vivo Dice que vive En el vaso de polen Entre los acantilados De la costa Y los campos dispersos Puede que no te resulte Sencillo encontrarlo Pero tiene bastante experiencia Con equipo humano Así que merece la pena Intentarlo Tío este es un crack Gracias majo Oye pues Tiene una pinta horrible Pero el tío Muy majo El aprovisionamiento Vale pues Tenemos que ir a buscar Al hombrecillo este Entiendo Vale que es por aquí abajo Vamos a buscarle Vamos a buscarle Na 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 Vamos a seguir cogiendo cosas Que todos los cojamos Roca Roca El inventario Ya está a punto De tenerlo petadillo Pero bueno Ahí vamos Mira Mira que donación Más buena Vamos a hacer Ojo Que ya está muerto Huevos Plumas Tengo el inventario Ya petado Huevo pequeño Y rosa de nubesco Son nubescos Bueno bueno Y nubescos Ha tenido que cargar a esto Vale vale Vámonos de aquí Hay muchas cosas que coger Y me lío Me lío Vale Tenemos que ir hacia Arriba ¿Puedo trepar así Como que no quiera la cosa? Si señor A tope con ello Descansa Relaja un poquito Venga Último trocito Ahí estamos Menudo atajo Estoy cogiendo Vale Aquí hay algo Esto es El granito de llave Este Se encuentra En las altas montañas Voy a bajar por aquí Que no sé Que es este poste Orbe de anfibu Obe coleccionable Obe de anfibu Glosario Equipo Objetos Aquí está El mapa Un obe raro y misterioso Que parece potenciar una especie Antigua Parece tener un significado especial Vale Pues ya tenemos algo especial Por aquí Bueno En el caso Es que vamos en dirección Con tres Hemos ido hacia la derecha Así que vamos a bordear Esto de aquí Ahí Voy a petar inventario En breves Seguimos por aquí Vale Estos son Claro Esto Vale Esto sí que es comida Vale Hay que ir Este también Aquí En esta dirección No te rayes Ojo Cueva Ojo Cueva A ver A ver Entramos en una cueva Quitamos esto de aquí Y se nos cierra la puerta Si yo ahora quito esto de aquí Y yo pongo esto de aquí ¡Ole! Vale Pues ya está Que susto me ha dado la virgen Vale Ahí va Mega coco Pedazo señor mamut No me digas que me tengo que enfrentar a esto Esto Eh ¿Hola? ¿Un humano? ¿En mi caverna? ¿Qué día tan glorioso? Mucho tiempo Sí Soy Gro No Gro No Hugh En efecto No sabes cuánto tiempo llevo sin compañía Y de un humano ¿Nunca sales de la caverna? No El mundo exterior No es para mí Todo el mundo se preocupa por sus problemas No existe Un sentido de comunidad Aparte de vosotros humanos Solo podía aguantar la presencia de mi hermana Pero desapareció hace mucho tiempo ¿Hay más como tú? Ah Antes éramos un montón Pero nos retirábamos cuando las ansias de poder de los isleños fueron creciendo Bueno espero que vengas a hablar de negocios Me han dicho Que venga a verte para conseguir equipos de protección o alguna herramienta Ay llevo mucho tiempo sin preparar esas cosas Ni mis últimas creaciones de humano a alguien como tú Pero eso fue hace muchos años Era Un amigo Creo que solía esconderse En una atalaya abandonada que hay cerca de aquí Yo creaba equipo, herramientas y también cofres En los que guardar las pertenencias A cambio Él me traía orbes brillantes Me encantan Deberías ir a su escondite A lo mejor encuentras algún de estos de humano por allí Todos mis cofres incluían una llavecita Necesita grafito de llave para crearlas Te lo voy a dejar anotado Pues te muevo bastante la verdad Venga pues claro que si Vale grafito tenemos Sin problemas De hecho a ver puedo interactuar ya contigo A lo este de las cavernas Ok Voy a investigar un poco tu casa Así sin que te ponga muy tenso Menuda cama que tiene aquí el bicho Vale pues tengo un orbe Que lo sepas eh Es que como no me has preguntado Uy tiene aquí tela Libros Estanterías enormes Bueno 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 Un poquito la piña Si no no me macho Y hay un bujeraco ahí arriba Bueno pues lo dicho Espero que os haya gustado Hoy lo terminamos aquí Y en el próximo más Madre mía como se pone esto de interesante Nos vamos Adiós 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 Gracias.